¡Hola, sitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Me habéis pedido Minecraft. Ya sé que solo hay un voto. Actualmente no sé si habrá más o no, pero como esa persona me ha pedido Minecraft, parece ser que se llama Simburbia. ¿Tienes permiso para grabar y transmitir este juego por streaming? Gracias. Gracias por compartirlo con tus fans. El juego incluye música original con derechos de autor, cosa que no he puesto, ¿vale? No pongo el sonido porque es el tema del copyright, ¿sabes? Que luego YouTube... ¡Para! Y tienes permiso para utilizarla durante las transmisiones de juego por streaming. Sin embargo, como todos sabemos, se pueden presentar reclamaciones falsas. Correcto. Creativo. El juego de Simburbia está desactivado. Simburbia EZ. Los desastres mayores están desactivados. Simburbia. Los desastres mayores están activados. ¿Qué hay que hacer? No tengo una idea. Si yo pincho aquí, selecciono un modo de juego. ¿Qué tengo que darle aquí? Creativo. Construye usando los bloques de Simbur... ¡No me ha dado tiempo a leerlo! A ver, ¿qué es esto? Si por aquí no quepo. Vale, comenzar creativo. No sé qué he tocado. ¿Esto qué es? ¡Bricolaje! ¡Bricolaje! ¡Se viene bricolaje! Vale, perfecto. Entonces... Bueno, 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 chaval. Flipas en colores. Voy a ir directamente hacia esta zona. Una, que es la de los cofres. Imagino que aquí están los materiales. ¡Oh! Vale. Claro. Lo que se necesitaría yo creo que serían aldeanos, ¿no? Porque si no, la ciudad sin aldeanos ya me dirás tú qué sentido tiene. Si puedo buscar... A ver, por aquí. ¡Wow! Me están encantando, ¿eh? Mola, mola, mola. Aquí. Perfecto. Acabo de tocar una moneda. Tengo monedas. ¿De qué me va a servir? De absolutamente nada. Puedo pintar lo que sería, por ejemplo, la casa. En plan, yo hago así. Ah, no quería hacer eso. Lo siento. No, no, no quería hacer eso, ¿vale? ¡Perfecto! Vale, amigo mío. Ya lo voy pillando, ya lo voy pillando. Puedo construir lo que yo quiera. Entonces... Era mosaico blanco. ¿Escalera? ¿Esto qué es? A ver. ¡Ostras! Que están al revés. ¿Por qué? No tengo idea. Lo usa mosaico. Me gusta. Y me gusta. Porque molaría mucho hacer como un autobús o algo, ¿sabes? Como si fuera una estación. Los árboles. Ahí está. Arbolicos. Por lo menos que le den un toque más acogedor, ¿no? Es que antes he visto un autobús por aquí. A ver si voy yo. Ahí está. Lo puedo poner aquí. Ya que hay una parada de buses por ese lado. Pues por lo menos aquí que haya otra, ¿sabes? Está bastante bien, ¿no? Sí, vale, vale. Lo voy a hacer un poquito más largo. Así. Ahí está. Aldeanos. Generador de aldeanos. Vamos a mirar. A ver. Dime que se puede. En plan. Oh, vale, vale. Estos irán haciendo cosas. Supongo. Si hay alguien como funciona esto, que me lo ponga en los comentarios. Por favor. Pues puedo hacer como una especie de escuela o algo, ¿sabes? Entonces, me voy a ir aquí y voy a hacer... Pam, pam. No sé cómo va a salir esto, pero... Vale. Supuestamente... Supuestamente esto va a ser una escuela, ¿vale? Lo que sí puedo poner es esto. Pam, 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 pam. Estos pueden quedar más bonitas. Vamos a ver cómo quedan. Esta también me gusta bastante. Vale. Yo creo que sí estaría bastante bien. Aquí fuera esto y esto. Ahí está. Entonces haces así. Vale. Y luego esta fuera... ¿Cómo pongo yo esto aquí? Vale, mira. Puede quedar bonito esto. Los farolillos aquí para iluminar el pasillo. Vale. Entonces haces así. Y dices, vale. Pam, pam, pam. Así. Yo creo que así estaría bien, ¿no? Entonces haces así. Y te vas para el piso de rega. Si te ocurre alguna idea o sabes cómo hacer para que la ciudad tire para adelante, me lo pones en los comentarios. Ahí está. Entonces esto, en teoría, tendría que llegar... Que llevar... Perdón. A lo mejor estoy jugando como no tendría que jugar. Pero... A ver. Si puedes jugar, se supone, en modo creativo, puedes construir lo que quieras, ¿no? Vamos a poner las puertas. Eso sí. Déjame que ponga las puertas. Una... En serio. Estos son puertas. Ah, perfecto. Podría llevar este pasillo a la zona del patio. Una puerta oscura para que resalte. En plan, pam, pam. Y entonces aquí ya se podría entrar tranquilamente. ¿Cómo está quedando? Déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Entonces, no sé cuánto va a durar este vídeo. Te lo adelanto. Pero sí que es verdad. La grabación voy a intentar que sea lo más larga posible. ¡Oh, oh, oh! Mira qué chulo queda. Vale. Tendría que haberme salido ya, ¿eh? ¿Por qué no me sale? Pues no tengo ni la más remota idea, chaval. ¿Sólo se permite en un lado o qué? A ver. Si se le pudiera dar la vuelta a las escaleras... Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a rellenar de tablones de estos. ¿Ves? Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Voy a simular que está como si fuera la salida al... Fíjil. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. De hecho, tendrías que hacerlo así, ¿no? Que yo creo que sería más fácil. Creo. Me he dado cuenta a media hora más tarde, pero bueno. Bueno, la escalera. Y luego aquí ya sería el segundo piso. Que esto quizás tengo que sobresalirlo un poco más. Oye, pues de momento, así es como está quedando el colegio. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy.